Bien, lo que anticipábamos recién en la presentación del programa era que íbamos a estar sentados aquí con Orlando Arduy. Aquí estamos. Orlando, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches. Andy, Santi. Bueno, Orlando... Gracias por la invitación, como siempre. Así es, cada vez que tenemos... Siempre en momentos complicados. Nunca me van a llamar para decir... En momentos de karma, llamamos a otros que estén complicados. Ahí estamos. Seguramente. Bueno, Orlando... Bueno, a veces pasa. Y más en el radicalismo. En el radicalismo siempre pasa lo mismo. Bueno, pero seguís... Estoy como los pajaritos en el radicalismo. ¿Seguís en el radicalismo? Pero por supuesto. No, vos sos radical y lo vas a decir. Nadie va a perder la identidad partidaria en ningún momento. Yo voy a ser radical siempre. Que yo no esté de acuerdo en varias ocasiones con estos dirigentes en este momento que están dentro del partido. Y lógicamente que tengo la posibilidad. Y me anticipé un poco al tema porque ya lo había vivido en otro momento. Hace un año atrás, otro año atrás, con el tema del juego online. También me querían echar. Y siempre lo mismo, yendo al tribunal de conducta. Ahora lo mismo de nuevo con... Seguramente que iba a haber algún tipo de movimiento. Entonces me anticipé porque ya me tienen un poco ya como cansado. Y en vez de tener algún tipo de autocrítica de la cantidad de errores que ha cometido el Comité Provincial. Yo le pregunto a ustedes, a ver, el Comité Provincial, nombrenme tres miembros del Comité Provincial de la Unión Civil y Radical de la Provincia. Ustedes no saben cuál es. Bueno, carazo uno. Sí, sí, bueno, pero el presidente. Sí, pero uno sabe si es con Z o con S, carazo. Estamos en la misma. Pero no hay... Nadie sabe nada. Entonces el partido ha tomado un montón de decisiones durante este tiempo, de las cuales hay un montón de radicales que no hemos estado de acuerdo. Arrancando, arrancando, discúlpame, Santi, arrancando con el tema de la elección del candidato gobernador. Yo siempre les dije, se los dije acá, el radicalismo necesita un candidato gobernador radical. Y es más, lo hemos demostrado, se demostró en la elección a gobernador, cuando juez pierde un montón de... cantidad importante de departamentos, y los departamentales radicales ganaban el departamento. Entonces significa que ahí el radicalismo sí tenía la posibilidad de gobernar la provincia. Dentro de esta alianza, que son alianzas netamente electorales... ¿Los radicales no querían la juez? No, no, es contrario. No, 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 no. A ver, acá es como todo en el radicalismo. No voy a hacer cosas que sea radical y que gane. Porque es así. Yo las cosas, hay que decirlas como son. No, es cosa que sea de Loredo y que gane, de Loredo. Yo se lo dije a Macri el primero de febrero, que viaje a verlo. Le dije, va a ser el candidato, va a ser juez, y culpa de los dirigentes nuestros y los dirigentes tuyos. Y me dijo, no, 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 va a haber interna aquí interna. Ninguna interna. Porque los propios nuestros querían que fuera juez. Nunca quisieron que fuera de Loredo. ¿Por qué? ¿Ah? Para que no tenga poder. Es porque no voy a hacer cosas que gane. Es así. A ver, hay que decirlo en serio, insisto. En esto yo voy a ser claro lo mismo que pasó ahora con los intendentes. Pero se perdió la elección a gobernador. Rodrigo nunca supimos por qué no quiso ser vice tampoco. Porque de última, bueno, veamos, signo de pregunta. ¿Por qué no quiso ser vice? Después perdimos la elección a intendente. Por paliza. Perdimos por ocho puntos y perdimos por paliza la capital. Y más que todo, Rodrigo, un dirigente importante, que venía con una fuerza y con un... Dentro de lo que es el radicalismo, es el dirigente más importante que teníamos. Perdimos por paliza. Y después salimos terceros en las PASO. Juntos por el cambio. ¿Qué está pasando en Córdoba? A ver, ¿quiénes son los equivocados? A ver... Y si ganamos en el interior, como te acabo de decir, casi ganamos 16 departamentales. Sí. Y ganamos más de 50 intendencias. Si tuvieron más votos legisladores, para legisladores de departamentales que para intendentes, que para gobernador. Entonces, le erraron al candidato gobernador, le erraron a la estrategia de lo que sería una alianza, una alianza electoral, le erraron en todo. Son los padres, la madre, el tío, el abuelo, de todas las derrotas. Claro, en este punto no le pueden adjudicar que haya metido la cola el oficialismo. Pero no. Los errores se cometen solos. Yo he sido jefe de campaña muchas veces y conozco cuando uno está haciendo mal una campaña o cuando sabe que la está chocando. Esto, el día lunes, en vez de juntarse para ver a ver cómo hacen con Bullrich, para que junto por el cambio en Córdoba dobleguen la cantidad de votos y que no salgamos, volvamos a salir terceros. No. No, se juntan para ver a quién echan o cuál es el problema que tiene el radicalismo. Andan buscando a ver si pueden volver a renovar su mandato. El internismo. El internismo de siempre. ¿Y usted habló con Avilés para desafiliarse casi en conjunto? Porque salió el comunicado justo ayer. No, yo con Esteban siempre hablo y la verdad que me parece no solo un gran dirigente, sino que aparte ojalá le deseo lo mejor. Lo que sí lo veo es que se tiene que cuidar el chico Lucero, que va a ser un excelente funcionario, acuérdense ustedes, y es presidente del partido. ¿Y de qué se tiene? Y se tiene que cuidar que lo echen a él también del partido, porque es así. No, es cosa que Juan Lucero esté en el listado de... Porque puede pasar. Entonces, yo lo que quiero, yo que hice un mes antes, cuando la vi venir a esta, seguramente, me desafilio del partido y cuando haya nuevas autoridades, y que voy a luchar para que haya nuevas autoridades el año que viene, y esas nuevas autoridades tienen que ser estos chicos jóvenes, tiene que ser a lo mejor el Juan Lucero, tendría que ser el chico Pablo Villalón de Laguna Larga, el Nico Filoni de Honcativo, el intendente de Pilar, el intendente electo ahora, por ejemplo, el Nacho Tanni de Villanueva. La verdad es que, a ver, tenemos un montón de jóvenes de los cuales, igual que en el foro, en el foro también va a haber cambio de autoridades. Entonces, vamos al tema de lo que pasó con los intendentes, los famosos intendentes de estos electos, de las cuales nosotros teníamos la... Yo ya venía hablando con el gobernador electo de que sería importante que él recibiera a la oposición, que nunca, y es un gesto realmente bueno de parte del gobernador electo para los intendentes y jefes comunales de mi partido, y de algunos vecinalistas también, eran todos de la oposición. La reunión fue... El único que habló fue el gobernador electo, preguntaron todos los intendentes, fueron más de 80 intendentes electos, que asumen el 10 de diciembre, que ahí no hay partido político, ahí a partir del 10 de diciembre empiezan las gestiones. Ahí no hay diferencia, ahí no te va a ayudar ni Carazo, ni te va a ayudar Negri, ni te va a ayudar Mestre, no te ayuda nadie. Ahí vos tenés que ir y tratar de tener un gobierno de coalición. Ahora, eso no significa que vamos a perder toda la identidad partidaria, pero ¿qué les pasa? Termínenla con esta historia. Al contrario, ayuden a los intendentes y a los jefes comunales, son gente nueva. Hemos ganado lugares como Huanchilla. Hace 38 años que no ganamos Huanchilla, la ganó una chica romina, excelente mujer. Orlando, tanto radicales como el oficialismo, te adjudican que tenés un conocimiento territorial de la provincia de Córdoba, y hacia esta va mi pregunta. Este conocimiento, ¿puede derivar en que seas funcionario en un ministerio, un ministerio de gobierno de Yarjora? Mira, en la reunión, que duró 3 horas y media, y que fue pura y exclusivamente de gestión, es más, hasta en algunos momentos Yarjora los retaba a los intendentes diciéndole, porque le preguntaban, por ejemplo, el tema vivienda, qué iba a hacer la provincia con el tema vivienda, le dijo, che, macho, no tenemos para hacer tanta vivienda. Lo que sí, ustedes pongan esto, vemos la parte privada que pueden aportar. O sea, sí es un debate, y la verdad es que fue... Y el reconocimiento que me hizo a mí, por haber convocado a más de 80 intendentes, Yarjora no me lo había hecho ningún radical, nunca. Y mirá que hace muchos años que milito, nadie te reconoce nada dentro del radicalismo. Para ellos vos sos, no sé, les juntaste los radicales, pobres radicales, esto que les juntó Ardú no es así. Bueno, respóndeme, vas a ser funcional... A ver, ¿cuál es la idea? No es nada más que por un cargo. A ver, a mí no me interesa eso. Pero sí, lo que veo es que tenemos la posibilidad de armar un gobierno de coalición. ¿Qué significa un gobierno de coalición? Nuestro propio presidente del Partido a nivel nacional, Morales, tiene un gobierno de coalición en Jujuy con su vice peronista. Valdés tiene un gobierno de coalición en Corriente con su vice peronista. A ver, ¿por qué no lo podemos tener nosotros? Ya que venimos perdiendo uno detrás de la otra. De hecho, Macri le había convocado a Pichetto, por ejemplo, que era peronista, digamos, ahí. Y la mayoría de los del pro son todos vienen del peronismo. Tampoco, o sea, no nos escandalicemos por estas cosas, al contrario. Entonces yo pienso de que armando un gobierno de coalición, pero eso no significa que sea este famoso partido cordobés, partido cordobés, ya empiezan los radicales diciendo no, que es un partido nuevo, nos van a sacar a nosotros. No, no. No, son alianzas. Son alianzas de las cuales en misiones hace más de 15 años que está la alianza entre radicales y peronistas y están gobernando juntos y no pasa nada, al contrario. Esto es exactamente lo mismo que está pasando y que lo que va a seguir pasando los gobiernos de coalición son los gobiernos que vienen. ¿No les gusta el pragmatismo en el radicalismo? ¿En qué sentido? Y el pragmatismo, digo, de decir, bueno, si yo tengo que gestionar con este gobernador porque es una posibilidad que tenemos de ser gobierno y de hacer las cosas de esta manera, lo hago. Y el radicalismo da la sensación de que en muchos momentos no, 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 tal vez... No, 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 pero ojo, ojo. Permitime, Rolando. A cambio de los dirigentes, está bien la pregunta. Y amplio, digo, tal vez la UCR Córdoba sea la más ortodoxa de toda la Argentina. No, la ortodoxa porque le comen a ellos. A ver, la dirigencia que hay hoy, el presidente del partido fue el candidato a vice de juez, pero por poco no se pone él solo. ¿Quién lo votó él? Si no tenés una interna, ¿cómo no iba a ser de Loredo? ¿Por qué todos no empujamos para que de Loredo fuera el vice de última? Nadie. Entonces, de nuevo, la misma historia. Véanse su pupo, a ver cómo podemos... A ver cómo nos podemos acomodar. Y no es así. Entonces, muy buena pregunta la de ustedes. Ha cambiado. Lo noté en los intendentes y en los jefes comunales. Bueno, acá Esteban Avilés lo vio antes que ninguno. Hace 12 años. Pero por supuesto, él la vio. Y tiene olfato en esto. Y Esteban, ¿qué hizo? Lo llamó al presidente del partido de la Unión Cívica Radical y me imagino que su gabinete debe estar varios, no solo radicales, debe haber vecinalistas, debe haber... A ver, es lo que se viene. Los gobiernos de coalición. Puede haber hasta peronistas dentro de su gobierno. Seguramente. A los haitios. Y seguramente va a ser totalmente exitoso. Ahora, no puede ser que los partidos políticos, como el radicalismo, porque el que conozco, pase a que se enojen porque Ardua arma una reunión. Y el gobernador electo realmente me levantó, hasta me hizo aplaudir. Delante de todo el pregúntale a los intendentes que fueron. Primero, entonces cuando vos decís ese reconocimiento y te dicen, vos vas a formar parte de nuestro gobierno, porque vos vas a ser el que vas a atender a estos para que no haya ningún tipo de discriminación. Ese es otro de los temas. Vos sabés perfectamente bien cuando el oficialismo, lo hemos hecho nosotros con aquel loco, el oficialismo le dábamos... Sí, sí, retasean. ...si él al nuestro y uno a la oposición. Entonces, cuando uno trata de lograr esto, cuando vos ves que el gobernador electo es afín a los intendentes, porque él ha sido intendente y es intendente actualmente, no ha sido intendente de dos ciudades, entonces es como que los entiende más a los intendentes. O sea que está en su salsa el gobernador Martín Charger. Y que haya un representante del radicalismo dentro del Ministerio de Gobierno, que podría ser un secretario de Gobierno, con relación directa con los intendentes. Y bueno, la verdad que es muy bueno. Ojalá que así sea. Me queda una pregunta, Orlando, y es saber con qué sensaciones te quedaste de Yarjora, gobernador electo, y pensando en esa potencialidad de figura política nacional, con esta trascendencia que está teniendo incluso en esta campaña de Schiaretti presidente, si vos lo ves a un posible, un potencial candidato presidencial... A ver, me estoy adelantando un montón, pero él mismo lo reconoce, que es su gran sueño. A ver, lo que sí sería bueno es ayudarlo, no porque sea Martín Charger, sino que ayudar a un gobierno, hacemos unido por Córdoba, del peronismo, que nosotros podamos ayudar a realmente hacer una gestión importante entre los intendentes y el gobernador, a mí me parece muy bien. Y a él lo vi empoderando a los intendentes y jefes comunales de la oposición. Ha sido un gesto importante el de Martín. Me parece que ojalá que así sea. Y todo, 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 llamémosle político, quiere ser presidente. No hay ninguno que no quiera ser. Pero yo creo que ahora vienen cuatro años muy difíciles para Córdoba y que me parece que tienen que estar... Tendríamos que estar todos trabajando juntos, que es lo que pidió él también. Orlando, muchísimas gracias. No, por favor, ha sido un gusto. Muchas gracias por la invitación. Bien, Andy, nos vamos a la pausa y ahora mismo nos metemos en este controversial tema de las torres en Villa Santa Cruz del Lago. Dale, pausa.